El gobierno del presidente Iván Duque Márquez reafirmó su compromiso con la seguridad vial de Colombia y gracias a las gestiones del Ministerio de Transporte con organismos internacionales, hoy la Agencia Nacional de Seguridad Vial se convierte en miembro del IRTAD, la base de datos internacional de tráfico y accidentes por carretera más importante del mundo, de la que hacen parte 80 miembros y observadores de más de 43 países. El IRTAD es un grupo de trabajo permanente sobre seguridad vial, perteneciente al Foro Internacional de Transporte, y su objetivo es promover el conocimiento internacional sobre seguridad vial y contribuir a reducir el número de víctimas de siniestros viales en el mundo. El IRTAD contiene datos validados y actualizados de siniestros viales y exposición de sus países miembros, incluye datos de seguridad y tráfico agregados por país y año desde 1970, todos los datos se recopilan directamente de los miembros que lo integran. Para el país, la entrada a la IRTAD supone una serie de beneficios que incluyen acceso a la base de datos internacional de tráfico y siniestros viales, acceso a todas las publicaciones de investigación, participación en los proyectos de investigación que se desarrollen, contacto con expertos internacionales, compartir experiencias exitosas, cooperación internacional para desarrollar proyectos, actualización permanente, reconocimiento internacional de nuestras experiencias, misión de revisión de datos y recomendaciones de buenas prácticas para el manejo de datos. Continuando con este proceso de fortalecimiento de sus políticas públicas y pensando en enfrentar nuevos retos, el Gobierno colombiano solicitará formalmente su adhesión como miembro al Foro Internacional de Transporte, entidad que hace parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. El Foro Internacional de Transporte es una organización intergubernamental que actúa como un grupo de expertos para la política de transporte. Tiene como misión fomentar la comprensión del papel del transporte en el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. Actúa como una plataforma para el debate y la negociación previa de cuestiones políticas de todos los modos de transporte. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.